Ya estamos de regreso en el Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013 y quiero invitarlos a todos ahorita ya, yo sabes que voy a dispararles nos vamos a Mustache porque en Mustache siempre hay un antojo para cada momento y por eso tenemos antojos grandotes para los más pequeños y también antojos para grandes que los convierten en niños y por eso en Mustache somos fieles a tu antojo Y Dani ahora sí, tenemos aquí a nuestros aspirantes a obtener el premio del reto este reconocimiento especial muy independiente del Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013 y cada uno de ellos va a tener 30 segundos, 30 segundos para tratar de convencer al jurado de por qué les tiene que otorgar el sobre para pasar a la siguiente etapa recordemos que solamente 10 de estos 20 van a pasar a la siguiente etapa del reto Dani Así es y lo que nos van a explicar es cómo alegraron al mundo en un solo día Así que empezamos con Tomás y Reyes Grijalva, adelante La alegría no se crea ni se destruye, solo te transforma Yo le pedía a los entrevistados que me compartieran un recuerdo y es el momento en el que ellos recuerdan que sonríen o se alegran sinceramente Muchas gracias, pasamos ahora con el reto de Yasmin Guadalupe Contreras Adelante Yasmin Yo realicé diferentes actividades para alegrar a mi familia, mis amigos y mi comunidad Me gustaría resaltar lo que realicé en mi comunidad Intercambié abrazos por una sonrisa, me ayudaron niños que me encontré ahí en la plaza Los invité, se emocionaron, se escondían, silbaba con un chiflo, con un silbato Ellos corrían desde donde estaban escondidos y le daban un abrazo sorpresa a la persona que ahí elegíamos Gracias Yasmin, pasamos ahora con Grupo Ecológico de San Pedro Bueno pues ya mis compañeros hicimos el reto y lo que se trató es hacer cartelones que decían Te regalo un dulce y no hace risa a cambio de un abrazo Esto forma parte para hacer una actitud más positiva a los alumnos, a todos los estudiantes, a los maestros Y que piensen que todos los proyectos que vamos a impartir van a ser para beneficio de la comunidad y los estudiantes Tenemos muchos proyectos en mente así que queremos lograrlo Hola buenas tardes, pues mi reto fue ir al CRIP, Teletón Sonora Yo fui, también llevé paletas para repartir con los niños Fue una experiencia muy agradable compartir con los niños, verlos, cómo se desarrollan día tras día Innovatich, Innovatich Ah ok, perdón Buenas tardes, nosotros fuimos a un centro de apoyo infantil, se llama Leonardo Murialdo en la colonia Ladrilleras Este instituto se dedica a enseñarles valores a los niños que vienen de familias disfuncionales Donde los obligan desde temprana edad a no terminar la escuela porque tienen que trabajar Entonces nosotros lo que hicimos fue en la clase de valores explicarles un poquito de lo que estamos haciendo aquí Yo creo firmemente que la autoestima es clave para la felicidad, por lo que realicé una campaña llamada Cumplidos Gratis Que constaba en colocar carteles en diversos puntos de la ciudad con 40 frases o cumplidos positivos que la gente podía recortar de manera voluntaria Y continuamos, continuamos con Club Rotarac, adelante Club Rotarac, 30 segundos para explicar su reto Bueno el Club Rotarac decidió dar frases que le dieran alegría a la gente, además de nuestra comunidad En el Parque Madero y en el comedor de migrantes Juanlis Gonzaga Y nos tomamos el premio, el reto muy literal y lo llevamos al mundo Aprovechamos nuestras redes de contactos y pues regalamos frases alrededor del mundo y en el país Con los retos que tenemos, gracias Ok, y continuamos con María Rubi Carrillo Durazo, adelante Yo fui acompañada de distintos amigos, de distintos grupos a la Casa Hogar Guadalupe Libre Hicimos una convivencia con los chicos de ahí Yo creo que lo que busca el ser humano siempre es convivir, sentirse importante y tomado en cuenta Y pues eso fue lo que hicimos Vamos con Edgar Y continuamos con Edgar Iván Mendoza, adelante Bueno, pues muy buenas tardes, yo me voy para realizar mi misión Yo me doy la tarea de organizar una agrupación entre jóvenes de mi plantel de escuela Dándonos a conocer por medio de un programa que se llama Conviviendo con el Abuelo Nosotros fuimos a una institución que es un asilo de ancianos Lo que fuimos a hacer fue regalarles protectores para cuando los cambian, les llevamos víveres Gracias Edgar, muy bien, ahí va Y terminamos este grupo con Santos Raúl, Ania López Bueno pues, yo en la colaboración a una fiesta tradicional le alegré el mundo a los lloremes Allá donde ejecuté la danza, haciendo chistes, echando maromas, haciendo gestos divertidos Donde brincamos, saltamos, hubo personalidad del norte de Sinaloa y sur de Sonora Fue algo divertido, ¿por qué? Porque me aventé unas cuantas maromas para atrás Muchas gracias Santos Y ahora tenemos al segundo grupo para conocer en 30 segundos lo que hicieron para alegrar el día Alegrar al mundo en un día y tenemos a Patricia Mejía Ruiz adelante Llevé a 80 niños de la Loma de Guamuchila a un juego del Club Yaquis de Cielo Obregón Se gestionó el transporte, la comida y el apoyo para que me ayudaran con un grupo de una iglesia De unos jóvenes para que me ayudaran a cuidarlos y fueron muy felices Echaron porras y les alegré el día a los niños de la etnia yaqui Amaneció una persona indigente, deshidratada y posiblemente muy alcoholizada fuera de la casa de mi madre Le estuvimos hablando a la Cruz Roja, no llegó en 20 casi 30 minutos Lo subimos al carro, lo llevamos al hospital general, a los dos días lo vimos con una solicitud de empleo Continuamos con Mariana, adelante Bueno, lo que yo hice fue hacer alrededor de 50 tarjetas donde estaba escrito diferentes atributos que tenemos el ser humano Como por ejemplo, soy amor, soy compasión, soy paz, movimiento, energía Se repartieron a personas al azar en diferentes partes del municipio de Perpoñasco Y aunado a esto, abajito de la frase, decía o cuestionaba o invitaba, bailamos Entonces, mucha gente se atrevía a bailar, ay que padre Y volteaban a la cámara y otros pues nada más solamente sonreían y tomaban su mensaje Fuimos a la Casa Bicentenario con globos, con malabaristas, con silbatos, regalando dulces Agarramos una lona larga con un montón de mensajes que escribieron los 36 voluntarios Estuvimos paseándonos por toda la edad, jugando con niños, divirtiéndonos y demás Y ahora tenemos a Carolina Valderrama Sotelo, adelante Bueno, pues nosotros vinimos a la Casa Hogar de Gracia Nitja aquí en San Pedro Y también vinimos a la Casa Esperanza, entonces hay 22 y 31 niños Les trajimos dulces, piñata, pastel, estuvimos cantando uno cumpleaños, cantaba las mañanitas Fueron diferentes actividades, regalamos juguetes Club de debate, club de debate, adelante Bueno, como lo nuestro es la información, hicimos un periódico con noticias muy chuscas Los repartimos, captamos las sonrisas, para endulzar los momentos Hicimos bollitos con muchos mensajes positivos como sonríe, ama, abraza Y regalamos paletas por el centro de la ciudad, por el mercado, la plaza Y hasta un camión nos fuimos a subir, regalando sonrisas a todo el mundo Continuamos con CAERE, municipio virtual Bueno, CAERE se organizó para crear un boomerang de la amabilidad Que fue como parecido a una cadena de favores En donde las acciones amables que nosotros hacíamos Se transmitían de una persona a otra y se convertían en alegría Ok, pasamos ahora entonces con Yaret, adelante Yaret Yo lo que hice en mi mundo, en mi entorno, en mi escuela y en mi comunidad Fue repartir notitas con frases de motivación Y obsequiábamos mariposas de papiroflexia A comparación de una sonrisa Ok, y terminamos con Jesús Antonio Abarca Gómez Bueno, nos reunimos cerca de 30 personas que vinieron desde Nogales Todos amigos míos, en lo que fue el CRIP Sonora Ahí estuvimos cerca de 6 horas conviviendo con los niños y las familias Todo con el fin de hacer más amena la estancia de ellos Bailamos, cantamos, la verdad una experiencia muy gratificante Perfecto, muchísimas gracias Pasen todos a sus lugares chavos Y el jurado tiene hasta que ustedes nos digan para deliberar Quienes son sus seleccionados Y ahora sí vamos a conocer a los que pasan a la siguiente etapa del reto El primero a alegrar el día al mundo Conoceremos el día de hoy cuál será el segundo reto En el que pasarán por órdenes del jurado Serían 8 personas, 2 de la producción Para sumar ese grupo de 10 Pero tenemos que brindarle la misma oportunidad al participante Que se acaba de incorporar al premio estatal de la categoría de logro académico Y le entregamos su sobre para que pase directo al siguiente reto A René Fabricio Adelante René Quédate acá con nosotros Entonces veremos a quiénes te vas a enfrentar A ver, ¿quiénes? Nosotros primero Primero, primero los jueces y luego la producción Venga Primero Irasema, adelante Irasema Mi primer tarjeta se la voy a otorgar a Yasmín Fernández Carvajal ¿A quién más? ¿A quién más tenemos? El segundo se lo entrego a Héctor Aarón de Innovatich Felicidades Y se lo entrego al Club Debate Ius Ius, ¿a dónde está el Club Debate Ius? Venga Ahí está Continuamos ahora con Sergio Valles Sergio, ¿a quién le entregas los dos sobres que tienes tú? Para que pasen al siguiente reto Entonces, felicidades a todos Yaret, ¿para ti? ¡Venga, Yaret! ¡Muy bien! El segundo sobre es para el señor del Jupare ¿Dónde está? ¡Santos! ¡Santos Raúl! ¡Santos Raúl Ania! ¡Pasa al siguiente reto! Bueno, el primero que voy a otorgar va a ser para Pati Mejía Por todo lo que hizo la gestión para hacer el día feliz De llevar al BASE a los niños ¡Felicidades! El segundo es para Antonio Abarca Por el trabajo con el CRIPBEN Sobre todo son niños que necesitan ahí mucho apoyo ¡Gracias! ¡Muy bien! A nombre de soledad, al Tato ¿Dónde está el Tato? ¿Dónde está el Tato? ¡Venga el Tato! Por su aportación El primer sobre que otorga la producción ¿Por qué lo otorga? La calidad y el tiempo de entrega de evidencia Y en fin, evaluación del reto Y dice Dani, ¿Quién es el primero? Tenemos a Edgar Iván Mendoza Edgar, continúa Los últimos que continúan Es el Club Rotaract ¿Dónde está el Club Rotaract? Que pasan a la siguiente etapa del reto también Y ahora es momento de que abran el sobre y descubran la nueva frase ¿Cuál es la nueva frase? ¿Cuál será el reto para esta semana? Veamos Ayudar a nuestro planeta Ustedes se van a sus actividades, a sus municipios A realizar una actividad para ayudar a nuestro planeta Y la siguiente semana tendrá que convencer de nueva cuenta al jurado De ser ahora, de estos once Uno de los cinco que continúan en el reto ¿Ok? Perfecto Muchísimas gracias a ustedes Muchísimas felicidades a los chavos Que no pasaron esta etapa del reto Pero venga, se les agradece el esfuerzo Gracias a nuestros jueces Por habernos acompañado el día de hoy Y a todas las personalidades Gracias a ti Gonzalo Y a toda la producción A Telemax y a Radio Sonora Que hacen posible que esta transmisión sea, pues Por supuesto, a todos Así es, gracias a toda la gente del CECITES También fuerte el aplauso para el CECITES Que nos atendieron de maravilla Los esperamos la próxima semana Daniel Orozco, Gonzalo Blancarte Y un gran equipo de producción A nombre del Instituto Sonorense de la Juventud De su director Julio Gutiérrez Y de todas las personas que hacen posible esta transmisión Que pasen muy buenas tardes Esto fue el Premio Hicentral de la Juventud Sonora 2013 ¡Vámonos! Instituto Sonorense de la Juventud Telemax Radio Sonora Girasole Mustache McDonald's Hotel Ibis La Cura Tap Glenda Robles, Makeup Artist Mala Leche Presentó Mi Tiene la Iglesia Mar discours Tiene la Iglesia Pensamos Experten Tiene la Iglesia Med Wet Ibis. Bienestar al mejor precio.